Muy bien, muy bien. Yo los esquivo a ustedes. Armando, saliendo del tubo para un roble trail. Armando trazos, ahí, vuelta del carro, Sidesplip, sigue conectando. Armando, hay una precisión a Sidesplip para regresar con el bar. Dale, Armando, dale, Armando, contamos. Conectando una rodada para atrás. Venga, venga. Bien.